Si tienes dudas sobre el acceso a tus microcursos, la migración de notas o las evaluaciones de tu curso, puedes reservar una asesoría personalizada. Durante esta sesión te conectarás con un asesor a través de Microsoft Teams. Podrás reservar la asesoría durante este horario, martes y jueves de 10 a.m. a 12 p.m. y de 4 y 30 a 6 y 30 p.m., exceptuando feriados. Para acceder, dirígete a la sección Necesitas orientación en el aula virtual y selecciona Canales de atención y entra en la sección de Campo Global UPC, luego Asesoría personalizada. Haz clic en Reserva aquí, inicia sesión con tu correo académico UPC y contraseña, selecciona el horario y completa los datos solicitados. No olvides revisar los otros canales de atención disponibles para tu curso. En la sección Necesitas Empateria